El clima de esta semana estará marcado por el ingreso y paso del Frente Frío 34 a lo largo del país, con precipitaciones y algunas nevadas en zonas altas del norte de México. De acuerdo con el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, Jesús Carachure, el sistema frontal ingresará por la noche en Baja California, y recorrerá durante cuatro días los estados del noroeste, norte y noreste de México. Tras lo cual arribará a las costas del Golfo de México, y la península de Yucatán, durante su trayecto confluirá con una zona de inestabilidad de niveles altos con lo cual se favorecería la presencia de vientos fuertes y lluvias con posibles nevadas. Las lluvias se extenderán desde BC, Sonora y Chihuahua hasta Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Oaxaca el jueves y viernes. El meteorólogo alertó que para este lunes las condiciones climatológicas en el centro del país serán un ligero incremento de la precipitación pluvial, sin embargo, estas continuarán siendo buenas el resto de la semana. ¡Suscríbete al canal!